Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar de la inclinación del eje de rotación de la Tierra y su relación con las estaciones del año. La Tierra gira alrededor del Sol y tarda un año en completar una vuelta. La órbita de la Tierra está contenida en un plano conocido como el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica contiene al centro del Sol y la trayectoria descrita por la Tierra en su giro. Además de girar alrededor del Sol, la Tierra también gira sobre sí misma completando una rotación cada día. Podemos considerar que la Tierra gira alrededor de un eje que pasa por los polos norte y sur. También tendremos en cuenta el plano ecuatorial de la Tierra, que contiene al ecuador, pasa por el centro de la Tierra y es perpendicular al eje de rotación. El plano ecuatorial, el de la rotación de la Tierra sobre sí misma, no coincide con el plano de la eclíptica, el de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Ambos planos forman un ángulo aproximado de 23 grados y medio y esta inclinación es la responsable de las estaciones del año. Es importante fijarnos en que el eje de rotación de la Tierra apunta siempre en la misma dirección, sin que le afecte el giro alrededor del Sol. El eje de rotación en el hemisferio norte apunta aproximadamente a la estrella polar y ese es el motivo por el cual las estrellas del cielo nocturno parecen girar alrededor de esa estrella. Para entender las estaciones del año, ayuda mucho ver la Tierra desde el punto de vista del Sol. Si desde el Sol se ve una zona de la Tierra, desde esa zona de la Tierra también se verá el Sol. Debido a la inclinación del eje, el hemisferio norte se inclina hacia delante, hacia el Sol, en determinadas épocas del año y en otras épocas se inclina hacia atrás. Hay cuatro momentos notables en el año que se corresponden con cuatro posiciones notables de la Tierra en su órbita. El equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. En el equinoccio de primavera, la duración del día coincide con la duración de la noche y el Sol cae perpendicularmente sobre el ecuador a mediodía. Durante el solsticio de verano, al estar el hemisferio norte inclinado hacia el Sol, recibe radiación solar en un ángulo bastante directo y hay más horas de luz que de oscuridad, con lo que aumenta la cantidad de radiación recibida. En el polo norte, el Sol no llega a ocultarse, mientras que en el polo sur está permanentemente por debajo del horizonte. En el equinoccio de otoño, la duración del día vuelve a coincidir con la duración de la noche. Visto desde el Sol, el eje de rotación de la Tierra está inclinado al lado contrario con respecto al equinoccio de primavera. Durante el solsticio de invierno, el hemisferio norte está inclinado hacia atrás. La radiación que recibe del Sol viene en un ángulo mucho más oblicuo y hay más horas de oscuridad que de luz. En el polo sur, el Sol no se oculta, mientras que en el polo norte no llega a salir. Volvamos al equinoccio de primavera. Añado un paralelo a 45 grados norte en color rojo y otro paralelo a 45 grados sur en color azul. Si vemos la Tierra por encima del polo norte, vemos que la mitad del paralelo rojo recibe Sol y la otra mitad recibe sombra. Dado que la Tierra gira a velocidad constante, esto nos dice que los días duran igual que las noches. Si vemos la Tierra por debajo del polo sur, podemos observar lo mismo para el paralelo azul, igual duración del día y de la noche. La línea que separa la zona iluminada diurna de la zona sombreada nocturna se llama terminador. Cambiando al solsticio de verano y mirando por encima del polo norte, la mayor parte del círculo rojo queda en el lado del Sol, con lo que en esta latitud el día será más largo que la noche. Mirando por debajo del polo sur, la mayor parte del círculo azul queda en sombra, lo que indica que la noche es más larga que el día en esta época del año en el hemisferio sur. En el solsticio de invierno, la situación es la contraria. En el hemisferio norte, los días son más cortos y las noches más largas. En el hemisferio sur, los días son más largos y las noches más cortas. Es el verano austral. Visto desde la Tierra, el Sol sale por el este, comienza a subir y alcanza su máxima elevación a mediodía. A partir de entonces, empieza a bajar hasta que se pone por el oeste. La elevación del Sol a mediodía depende de dos factores, la latitud del lugar de observación y la época del año. La latitud es cero en el ecuador y va aumentando según vamos hacia los polos. Es de 90 grados sur en el polo sur y de 90 grados norte en el polo norte. En el equinoccio de primavera y en el de otoño, el Sol está directamente sobre el ecuador a mediodía. Decimos que está en el cénit y la luz del Sol cae verticalmente, sin inclinación alguna. En el equinoccio, es fácil calcular la elevación máxima del Sol dada la latitud. La elevación es el ángulo que forma el Sol con el plano horizontal, que depende del lugar. Basta con analizar triángulos semejantes para ver que la elevación es igual a 90 grados menos la latitud. Para ciudades como Madrid o Nueva York, situadas a 40 grados y medio norte, la elevación máxima del Sol es de 49 grados y medio. En el solsticio de invierno, hay que tener en cuenta que la Tierra está inclinada hacia atrás 23 grados y medio. La elevación en este caso es igual a 90 grados menos la latitud menos la inclinación. Para una ciudad a 40 grados y medio de latitud norte, la elevación resultante sería de 26 grados. En el solsticio de verano, la Tierra está inclinada hacia el Sol 23 grados y medio. La elevación en este caso es igual a 90 grados menos la latitud más la inclinación. Para nuestra ciudad a 40 grados y medio de latitud norte, la elevación resultante sería de 73 grados. Hay una diferencia de 47 grados entre la elevación mínima en el solsticio de invierno y la elevación máxima en el solsticio de verano, suficientemente notable para marcar una diferencia importante entre las estaciones. Para terminar, voy a dejaros con una animación que representa cómo se vería la Tierra desde el sol si la Tierra siempre mostrara al sol la misma cara, al igual que hace la luna con la Tierra. Y eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.